Durante el 2021 y en lo que va del 2022, las migraciones de nicaragüenses en busca de oportunidades ha incrementado, ocasionando un impacto negativo en la niñez que no logra salir junto a sus padres. La migración produce duelo. El duelo no solamente se produce cuando muere alguien o hay un fallecido, sino que toda pérdida va a darnos ese sentimiento de duelo, de luto. En el caso de los niños que estaban acostumbrados a estar con mamá, con papá, con ese familiar y este parte y se va por un tiempo indefinido, hay esa sensación de pérdida, tristeza, problemas de sueño, problemas alimenticios, problemas depresivos que son propios de este duelo. Pero paralelo a eso, está también esa sensación de abandono que el niño percibe o siente cuando su ser querido, su familiar, ya no está. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados a nivel conductuales? El niño puede ponerse más irritado, lo que significa que se molesta, está más enojado, más agresivo ante los otros adultos y sus pares, niños de su edad. El niño puede tener bajos rendimientos académicos, el niño puede también desarrollar problemas somáticos, problemas estomacales, dolores de cabeza, problemas de sueños o se enferma con mayor facilidad. Roberto Ordóñez, experto en la salud mental, analiza el impacto y recomienda a los tutores ser empáticos con los menores. Uno, ser empáticos con el niño, ponerse en el lugar del niño y darse cuenta que van a haber cambios comportamentales, que van a haber problemas escolares, que van a haber situaciones donde el niño se irrite y que eso no amerita un castigo físico o un castigo por todo. No, tienen que escuchar al niño, tienen que tranquilizarlo, tienen que acompañarlo en ese cambio comportamental sin ser muy estricto. Número dos, poner límites, límites y reglas, porque tampoco significa por tener un acompañamiento, el niño va a hacer todo lo que quiera o le vamos a dar al niño todo lo que le está pidiendo. Los límites y las reglas es muy oportuno. Y tres, no hablarle mal del progenitor o de la persona que se va. No, hay que hablarle bien, hay que explicarle que se fue por alguna razón, pero no hablarle mal para que el niño no desarrolle ese sentimiento de enojo o de odio ante quien se va. Y cuatro, y esto es muy importante, la espiritualidad, trabajar la fe con el niño, enseñarle a orar, enseñarle a buscar en Dios esa fortaleza y esa creencia que pronto va a volver mamá, que pronto va a volver papá o que pronto él se va a ir a reunir con ellos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.